Damos la bienvenida al periodista del diario Opinión, Claudio Rojas. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. Buen día, un gusto saludar a toda la gente que está en este momento conectada para la frecuencia urbana allá en Santa Cruz, en todo el país, y a la gente que está a través de todas las redes sociales. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, ayer fue un día muy duro para Cochabamba, no solamente por el tema de las lluvias que han inundado varias zonas de este departamento, sino, y sobre todo, por la muerte de una persona, y todavía se está, entiendo, buscando otro cuerpo. Cuéntanos un poquito sobre este caso específicamente. A ver, bueno, en primera instancia, todo lo que ha sucedido ayer realmente es terrible, tal cual lo mencionaban. Se trata de un ingeniero, un trabajador de ENDE, ya hemos confirmado los datos hoy día. Resulta que se trata de una persona que estaba saliendo de su casa en vehículo para ir a trabajar, para cumplir su turno. Entonces, lamentablemente, al salir, tiene este accidente en su vehículo, aparece incrustado en uno de los canales. Eso es terrible. Y, bueno, son los vecinos que se dan cuenta, en la avenida Tadeo, en qué son los vecinos que se dan cuenta que él estaba dentro del vehículo. Los mismos vecinos que se dan maneras para abrir la puerta trasera, para sacar el cuerpo ya sin vida. Ahora, lo que se estaba indagando era que otra persona lo acompañaba. Habían indagado esto porque también el vidrio, el parabrisas, estaba roto. Entonces, ayer mismo se iniciaban los trabajos de búsqueda por parte personal del SAR, personal de GEOS, personal de los bomberos, en los canales que dan a parar hacia el sur de la ciudad. Sin embargo, al momento no hay nada al respecto. De todas maneras, estamos atentos a la información. Es una persona que ha muerto, una persona que, reitero, estaba yendo a trabajar. Porque recordemos, además, que en Cochabamba ayer se cumplía el primer domingo de cuarentena rígida de esta segunda ola. Entonces, bajo ese contexto se dio ese suceso lamentable. A esto se suman una gran cantidad de personas afectadas en sus viviendas, en sus calles, avenidas que no se habían visto con lodo, te digo, hace muchísimos años, avenidas que no habían sufrido lo que pasó ayer, muchas casas, muchos negocios. Entonces, una jornada complicada, una jornada difícil en la que se vio el trabajo de los vecinos principalmente y el trabajo de una gran cantidad de voluntarios. Bueno, Claudio, justamente mientras vas relatando, estamos viendo imágenes de un video que ustedes también subieron a las redes sociales, donde una brigada especial fue el rescate de este vehículo que cayó al canal de drenaje y donde estaba justamente el cuerpo de este ingeniero de ENDE, como vos decías, que ya se ha identificado. Es lamentable. ¿Se ha podido saber más detalles también sobre cómo fue el accidente? ¿El vehículo fue sobrepasado con la fuerza del agua? ¿Fue arrastrado hasta el canal? Porque veo que también hay unos protectores alrededor del canal, pero parece que el nivel del agua subió demasiado. El agua subió bastante. A esa hora en la que se da este hecho, el agua estaba bastante alta, pero además de eso, está en una zona en la que el agua iba bajando del norte de la ciudad, donde está toda la serranía del Tunari. Todo el Tunari. Entonces, toda esa agua baja con fuerza hacia la ciudad y ayer es lo que se vio. Entonces, una gran cantidad de agua, a gran cantidad de fuerza, además, ha provocado justamente incidentes como este. Claro, llamaba mucho la atención, además, cómo es que queda de pico, incrustado en el canal mismo, tomando en cuenta los defensivos. Sin embargo, la fuerza del agua es lo que habría provocado. Ayer ya se daba y se mostraba por parte de la unidad de bomberos, principalmente la policía, un parámetro de lo que podía haber sucedido y cómo había perdido el control de un rato para el otro. Desde ahí para adelante se empieza a pedir a la población que tenga mucho, mucho cuidado y mucho resguardo a la hora de transitar por algunas vías, que evite transitar por vías donde se vea una gran cantidad de aguas, porque además se sumó a eso el hecho de que muchas de las tapas de alcantarillas se habían levantado por la fuerza del mismo recorrer del agua y provoca este incidente, una pérdida lamentable, una muerte aquí en Cochabamba. Y bueno, ayer ya la gente atenta a lo que estaba sucediendo. Además, las características en cómo se da esto. Sí llamó bastante la atención el cómo se saca el cuerpo. Resulta que son dos jóvenes que no tienen más de 28 años, dos jóvenes que deciden al fin ingresar al vehículo. Entonces, los otros vecinos los toman de las piernas. Uno de ellos es el que prácticamente ingresa con casi todo el cuerpo al vehículo. Entran por la puerta de atrás, la puerta de la maletera de atrás. Abren y le dan a abrir la maletera. Ingresan por ahí, ingresan por ahí y jala el cuerpo con sus brazos. Jala el cuerpo, lo sacan al cuerpo, empiezan a buscar si es que había otro. Al momento no había otro y después ya los sacan. Y bueno, los signos vitales ya se habían perdido. Lo llevan a un costado del vehículo. Y después el otro problema fue tratar de destacar el vehículo para que no quede incrustado. Una grúa de la alcaldía lo intentó por varios minutos. No lo pudo hacer. Tuvieron que traer otra más grande. Esa sí ya pudo sacarlo del lugar. Y mostrando las imágenes que ustedes tienen ahí, que están reflejando, que las reflejábamos también ayer a través de Opinión Bolivia. Un suceso lamentable, ¿no? Dentro de lo que ha pasado, también se pedía a la gente que tenga mucho cuidado, la gente que estaba alrededor, la gente que pensó a llegar. Porque, claro, esto se mostraba en vivo y mucha gente que lamentablemente, a veces por curiosear, quiere estar cerca del lugar o ver qué ha pasado o quién es o de qué se trataba. Así es. Realmente, por lo que cuentas, esos dos jóvenes de 28 años aproximadamente que se metieron, incluso arriesgando su vida a sacar este cuerpo para ayudar, pues no se sabía en ese momento qué estaba pasando. Son héroes anónimos que aparecen de pronto y gracias a ellos se pudo recuperar justamente a esta persona. ¿Qué zonas de la ciudad, sobre todo, están afectadas y además si hay algunas familias que han sido rescatadas, han sido trasladadas a otros lugares? Mira, bueno, en el caso del municipio de Cochabamba, justamente al borde de la ciudad que nos une con el municipio de Colcapirgua, yendo hacia el occidente, carretera al occidente del país, la que nos une con la Paz con Oruro, es justo en el kilómetro 5, el kilómetro 5 de la avenida Blanco Galindo, que tiene ahí OTBs, una gran cantidad de OTBs. Hay muchas casas ahí que lamentablemente se han visto perjudicadas y es como te digo, el agua baja desde el Tunari y ha llegado hasta la avenida Blanco Galindo, que es muchas, muchas cuadras hacia abajo. La gran cantidad de agua, la gran cantidad de barro de Mazamorra, entonces muchas calles se quedan trancadas. Hablábamos nosotros, porque empezamos a repartir por diferentes barrios, y lo que nos decían los vecinos es que lo que provocaba en muchas situaciones esto, es que el agua se trancaba porque las tomas de alcantarilla estaban tapadas o las habían tapado a propósito o estaban llenas de basura, en algunos casos. En otros calles que son prácticamente bateones, entonces se veían de esa manera perjudicados. Y a esto también se suma el hecho de que cerca del lugar hay una laguna, la laguna de Coña a Coña, que rebalsó por la gran cantidad de agua que cayó, y que obviamente provocó también el hecho de que muchas viviendas alrededor se veían afectadas. Eso por un lado. Entre eso, obviamente, negocios, viviendas. Otro sector que llamó bastante la atención es el sector de Sarcobamba, que está un poco más al norte del lugar que te mencionaba. Ahí, por ejemplo, los canales, los canales que pasan por medio de avenidas, que no son para que la gente se ubique, no tienen la magnitud de los canales que se tienen en Santa Cruz de la Sierra, acá son mucho más pequeños y menos hondos, rebalsaron por completo. Y al rebalsar, también botaron agua hacia las calles y de las calles a las viviendas. Ayer los vecinos trabajaron durante toda la tarde para tratar de habilitar primero sus viviendas, y después tratar de limpiar un poco sus calles. Después ya se vio maquinaria municipal en estos lugares, que en todos los sectores que me tocó ir visitando, se quejaba la gente que no llegaban las autoridades con la maquinaria pesada, con sus trabajadores, y después desde el municipio se decía que no podían alcanzar a llegar a todos los lugares. Eso, por un lado. Por otro, ya en el municipio de Tiquipaya, como tal, también se tuvo una gran cantidad de viviendas afectadas, plantaciones agrícolas, en el sector de Cuatro Esquinas, hay una región que se llama Cirpita. En Cirpita se informó, y ya se confirmó el dato esta mañana muy temprano, que una granja perdió 10.000 pollos. 10.000 pollos porque esta granja no tenía el muro de atrás, el muro posterior de resguardo, y por detrás pasaba también un canal, el canal rebalsó, ingresó todo el agua a la granja de pollos, 10 pollos quedaron ahí, por debajo del agua. 10.000 pollos, realmente una gran pérdida para esa persona. Tenemos una fotografía también que habíamos mostrado de ustedes, donde se ve todos estos animales que habían muerto justamente por las riadas. Y Claudio, ¿cómo se proyecta el clima para los próximos días? ¿Va a seguir lloviendo en Cochabamba? Sí, 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 las lluvias no van a parar, según se ha tenido el informe por parte del Servicio Nacional de Meteorología. Hoy, en la mañana, amaneció chilcheando desde la madrugada, está chilcheando en la ciudad, y también en todo el eje metropolitano, te hablo de Quillacoyo, Vinto, más acá, Colcapirua, Cochabamba, lo mismo sucedió en Sacaba, Tiquipaya también, está lloviendo bastante fuerte. Ayer el cielo estaba completamente capotado, hoy no ha acondillado en nada. Si bien se tiene un chiche durante toda la mañana, no ha llovido fuerte como llovió ayer en el transcurso de la mañana, y más o menos es el contexto. Y eso provoca preocupación, la gente está bastante preocupada. Ahora, lo que se ha pedido y lo que se pide a la gente constantemente es algo que pasa en gran cantidad de las ciudades del país. Es que, por favor, no echen basura a la calle, que por favor no echen basura a las bocas de las alcantarillas, que por favor se tengan limpios los canales, ¿no? Y esto también se ha pedido a la alcaldía. Ayer, Tiquipaya ha vivido también momentos complicados. Recordemos que Tiquipaya, el municipio de Tiquipaya, fue el que por dos años seguidos ya fue afectado por una mazamorra que baja del río Taquiña y que en el primer año dejó casas muy por debajo de una gran cantidad de lodo. Muchas personas tuvieron que salir de sus viviendas, se perdieron vidas también hace dos años. El año pasado sucede algo similar, no con tanta intensidad, pero nuevamente sucede lo mismo. Entonces, fue llamado la atención para la alcaldía de Tiquipaya y la gobernación de Cochichabamba para que toman acciones. Se construyó un puente en el lugar más complicado, se construyeron defensivos y resulta que ayer con la lluvia uno de los defensivos se cayó por completo. Llegamos también al lugar, mostramos todo lo que se había en el lugar, se cayó por completo, hizo caer algunos postes y los vecinos alarmados cerraron el puente, lo bloquearon para que no pasen vehículos, para que no suceda un accidente y bueno, ahora se mantienen alertas. Lo que se informó desde la alcaldía es que se tienen controlados los tres puentes que pasan por ese río Taquiña y se dio a conocer que de todas maneras hay procesos de observación y trabajo. Sin embargo, comentarte y darle a conocer a toda la población, hay una gran cantidad de falencia de trabajos relacionados justamente a puentes, a canales y al tratamiento de la circulación de aguas aquí en Cochichabamba. Es terrible la situación en el marco de que es un problema que tiene muchos, muchos años, data de hace muchísimos años y hasta el momento no se puede solucionar. Y claro, el clima ha cambiado bastante, cada vez llueve más fuerte y lo que ha pasado ayer realmente es el resultado de una serie de irregularidades, más la cantidad de lluvia que cayó en la ciudad y en los municipios conjuntos. Bueno, es lamentable lo que está pasando y sobre todo hay alerta, ¿no? alerta por lo que pueda suceder teniendo en cuenta que va a seguir lloviendo. Muchísimas gracias Claudio Rojas, periodista del diario Opinión de Cochabamba, muy amable por esta entrevista tan descriptiva para la población. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, un saludo y que Dios los bendiga. Igualmente, buenos días. Súmate a la radio, de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.